Durante la madrugada de este miércoles se registró un robo dentro de una tienda de conveniencia denominada Seven, en donde los ladrones lograron llevarse un cajero automático completo. Según los trabajadores del negocio, entraron seis sujetos armados y amagaron a los trabajadores, los cuales los encerraron dentro de la bodega para poder desmantelar el cajero y llevárselo. Hoy por la mañana, que hicieron el cambio de turno, se percataron de los hechos, haciendo el llamado a las autoridades y sacando a los trabajadores de la bodega. Elementos de la Policía Municipal y del Grupo de Robos de la Procuraduría acudieron al lugar quienes tomaron conocimiento de los hechos e hicieron peritajes correspondientes para poder sacar algunas huellas dactilares y pidieron a los trabajadores que les proporcionaran los videos para poder identificar a los responsables y dar con su paradero. Con imágenes e información para RCG Noticias, Eder González. Gracias. Gracias.